Lances de cámara. Comparte tu afición con nosotros. Tus mejores momentos en una imagen. Envíanos tu foto a tufoto.iberalia.tv Roque Navarro nos manda la imagen de su mayor dorada pescada hasta ahora con algo más de 5 kilos y 200 gramos. Nos cuenta que fue cogida con gusana americana y una línea del 025 en la costa gaditana. Añade una pequeña descripción y envíanosla a tufoto.iberalia.tv